El sector del calzado en La Rioja no pasa por sus mejores momentos. Todos los operadores de esta industria reconocen la crisis. El problema es que no hay un diagnóstico claro ni una hoja de ruta donde dirigir las estrategias para salir del hoyo. Una crisis que de seguir así amenaza con más cierres y es que en los últimos tres años ya han desaparecido una treintena de firmas de Arnedo y también de su entorno. La falta de relevo generacional y la dificultad para encontrar personal cualificado lastran al sector. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Vamos a hablar de esta problemática, de esta crisis del sector y lo vamos a hacer con Diego Belón, responsable de Industria de Comisiones Obreras aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, decíamos 30 empresas cerradas en los últimos tres años. La última también hace unos días y nos referimos a la empresa Calzados Aros Norton. ¿Qué es lo que está pasando? Pues a ver, el problema que tenemos yo creo que es más estructural que otra cosa. Tenemos tres bloques que llevamos planteando mucho tiempo en cómo enfocarlos. Una es el envejecimiento de las plantillas. Es cierto que no se está utilizando contacto de relevo del sector manufacturero. Otro, sobre todo, es la formación específica en la producción a nivel productivo de cómo hacer un zapato porque al final es muy manufacturero. Y luego el otro es la externalización. Se está externalizando cada vez cantidades más amplias de calzado que incluso vienen contenedores hechos de otros países como son Marruecos, la India o China. Y eso también lastra a que no se vuelva a contratar a personal y vamos a convertirnos en una ciudad en vez de productora, en comercializadora. Y eso es un gran problema. Hablamos que hace unos 10 años o así había como 5.000 personas dedicadas a este sector en nuestra comunidad. Ahora mismo cerca o rondando, o más o menos, las 3.000 personas. ¿Qué ambiente hay en Arnedo? ¿Qué es lo que se dice, qué se siente en la localidad? Porque de estar aquí, aquí alto ahora mismo, la decadencia es algo palpable con esas 30 empresas en los últimos años que han desaparecido y esas 2.000 personas que ya no trabajan en este sector. Eso es. Además, quiero decir, que sentir, por ejemplo, de nuestra representación ha sido el acelerar este proceso. Porque nuestros representantes y nuestros comités de empresa, que prácticamente abarcamos todas las empresas importantes y talleres pequeños, venían reclamando que teníamos que intentar hacer algo. Entonces, nosotros entendemos que desde Comisiones de Soberías de Industria y yo como responsable, que encima soy trabajador del sector, veníamos acelerando este proceso porque necesitábamos una respuesta o intentar buscar una respuesta. Por eso, el pasado mes de septiembre nos reunieron, nos convocamos desde el sindicato para ver qué medidas tomar. Esas medidas se pasmaron en una nota de prensa y convocamos en primera instancia a ICOR, que es la Federación de Empresarios del Sector, para ver cuáles eran también sus impresiones porque, al final, dialogando, intentando buscar cauces de diálogo, intentando buscar soluciones, podemos intentar convocar a la administración local, tanto de Arnedo como de los ayuntamientos de la comarca, como a la administración regional. Además, ahora que se ha firmado el Plan de Formación Profesional y de Empleo de La Rioja, que hay muchos mecanismos y mucha formación que se puede hacer sectorialmente. Y creemos que es importante abrir este episodio, una vez por todas, con decisiones, con valentía y sabiendo cómo estamos realmente. Enseguida hablamos de si hay un plan real para atajar esta situación, pero yo creo que todos coinciden, también la patronal, todos coinciden en que hay una crisis, pero no se sabe muy bien cuál es el origen o si las soluciones pueden ser iguales para todos. Ese es el gran problema. Cada empresa es un mundo diferente. Claro, es que además son prácticamente todo microempresas. Es cierto que hay grandes marcas reconocidas a nivel mundial en Arnedo y que esas son las que están, digamos, potenciando desde la externalización y a decirnos que hay mucho problema en ese relevo generacional, que es cierto que es un sector con un convenio muy ramplón, muy simple, muy bajo en contenido salarial, muy bajo en derechos. Entonces, creemos que también, y en la anterior negociación lo llevamos así, el hecho de que un convenio atractivo hace que la gente joven pueda tener ese acceso al sector. Pero es cierto que cada vez, quiero decir, que dentro del sector industrial es el que más horas se trabaja, dentro del sector industrial es el de los salarios más bajos y lo único que nos agarra a incrementar nuestros salarios son los incentivos productivos, que cada vez son lastrados a más número de pares para hacer en cada hora de trabajo y eso al final genera muchos problemas en lesiones muscoesqueléticas, por eso también hacemos mucha referencia al tema preventivo, porque creemos que es importante que la prevención llegue a un sector tan manufacturero y creemos que ese es uno de los cimientos en el cual tenemos que tener claro que hay que posicionarlo. Y es cierto que las microempresas con talleres pequeñitos de 6 o 8 trabajadores, pues están sufriendo mucho más que una gran empresa de 100, 200 o hasta 400 y pico trabajadores que tenemos en la comarca de Arnedo. Mañana tienen esa reunión, ¿a qué hora está prevista la reunión? Pues la reunión la vamos a tener a las 10 de la mañana, es cierto que la respuesta fue inmediata desde que les mandamos la invitación, pues veremos a ver, nos escucharemos, nos emplazaremos, es cierto que ha sido todo un poco rápido con el tema de que también hay un sindicato mayoritario dentro del sector que negocia este convenio y al final ha sido un poco acelerado todo y entiendo que haya un poco de malestar en la Unión General de Trabajadores, pero al final nosotros nos debemos a nuestra representatividad y a nuestra representatividad. Ha dicho Diego, hay que pensar en el acelerador, tenemos que buscar soluciones porque esto cada vez vengua más, la gente está envejecida, se va jubilando, no hay relevo y al final nos vamos a convertir, como bien he dicho, en comercializadores. Ustedes son mayoritarios entonces en este sector porque, claro, algunos dicen, ¿por qué no están todos los sindicatos en esa reunión de mañana? Dicen, vamos todos a una, ¿no? Eso suena un poco, sí. Sí, es cierto que es un sector que su convenio de aplicaciones a nivel nacional, es cierto que solo tiene representación UGT y comisiones obreras y que es cierto que nosotros, tanto en la anterior negociación, fuimos y vamos siempre de la mano, quiero decir que nosotros no vamos a dejar a nadie fuera y no es nuestra intención, pero sí que es cierto que queríamos acelerar y acelerar es reunirnos con I-Corp las veces que sean necesarias y empezar en un punto, que es mañana y a las 10 de la mañana, para ver cuál es la ruta o el mapa que tenemos que trazar para llegar a conseguir que esto vuelva a funcionar como funcionaba. Bueno, pues vamos a esa reunión. ¿Mañana cuáles van a ser las prioridades que se van a poner encima de la mesa o por dónde creen ustedes que se debe empezar? Porque coinciden todos en esa grave crisis que está atravesando el sector y todos quieren hacer algo, ¿no? ¿Por dónde cree usted que se puede empezar a trabajar? Creo que coincidimos con I-Corp en muchas cosas, más de lo que parece que no llegamos a coincidir. Es cierto que los hábitos de consumo han cambiado. Sabemos que ahora mismo el comprar un par de zapatos, como cualquier otro producto, es casi más sencillo hacerlo desde el teléfono móvil que en una tienda física. Entendemos que eso es un problema que lastra al sector, pero también entendemos que hay una aplicación de contrato de relevo vinculada hasta la finalización de 2025, que con el nuevo plan de pensiones y de seguridad social se va a ampliar hasta el 2029, que van a entrar incluso los fijos discontinuos, que es un tema importante también dentro del sector. Estamos hablando de que hay cerca de 700 o 800 personas que son fijas discontinuas, que es un contrato súper flexible para el sector, con la flexibilidad de jornada, que también lo regula el convenio. Entonces, creemos que por ahí es uno de los puntos de partida importantes. Conocer cómo están las empresas, que nos lo diga de primera mano la Federación de Empresarios del Sector, de ahí buscar que el contrato de relevo puede ser una solución a corto plazo y a largo plazo si se aprueban esas medidas hasta el 2029, porque organizativamente tú puedes organizar tu empresa a medida que se vayan las personas llegando a esos 61 años de edad. Luego, evidentemente, la formación tiene que ser algo súper importante porque en la formación profesional que se está dando en la comarca se centraliza sobre todo en el diseño y en el patronaje y es cierto que la gente tiene que aprender a moldear, tiene que aprender a montar punteras, tiene que aprender a coser, es todo lo que da la importancia a este sector tan importante del PIB riojano y de la comarca de Arnedo, sobre todo. Y la tercera opción tiene que ser la externalización. Tenemos que dar con una tecla para que la competitividad no sea que aquí me cuesta 50 y donde lo hago fuera me cuesta 15. Es que eso realmente lo que lastra es la economía circular de la comarca y eso se nota en que cada vez hay menos trabajadores en el sector. El plan de formación para acabar con que haya menos trabajadores, ¿qué se ha incluido dentro del programa de formación profesional que ha presentado el gobierno? ¿Está incluido el calzado? Es cierto que está firmado, es cierto que se pondrá a ejecución a partir de ahora con los directores generales, pero sí que es cierto que refleja muy bien que los sectores tienen que analizar cuál es su situación. Ha habido ayudas al sector del champiñón, ha habido ayudas al sector del vino y es cierto que en el Parlamento ha habido grupos políticos que han intentado abrir una mesa de diálogo para el sector del calzado y entendemos que tenemos que hacer un análisis pormenorizado de cómo está la situación, quitándonos el antifaz, sabiendo dónde nos tenemos que posicionar cada uno y defender que la industria del sector del calzado tiene que tirar hacia adelante. Bueno, pues a ver cómo le llamaremos después de esa reunión, a ver en qué términos ha transcurrido, porque hay mucho de qué hablar, de los salarios, de las condiciones también de salud laboral, como decía, muchos aspectos para poder mejorar y que se haga atractivo, que eso es al final lo que se busca. ¿Qué futuro inmediato ves si empiezan a llegar a ciertos acuerdos? ¿Qué perspectiva tiene para que empecemos a ver que empieza a mejorar la situación a su juicio? ¿Cómo lo ve? Yo creo que, como bien he dicho antes, tiene que ser una conversación fluida en la cual nadie se deje nada en el tintero, sin escondernos nada, sabiendo cuáles, porque nosotros conocemos muchos balances económicos de empresas grandes, de empresas pequeñas, sabemos cuáles son el montón de crisis que ha superado este sector, que no es ni la primera ni creo que sea la última, porque al final siempre hemos vivido en una crisis más o menos permanente, pero sí que es cierto que es hora de quitarnos el antifaz y de hablar seriamente de cuál es el problema que tiene el sector en La Rioja. Y yo he leído hoy en prensa, desde la presidencia de AICOR, y concido en alguna de las cosas que dice y entiendo que no es lo mismo una empresa de 100 trabajadores que pueda tener su marca muy bien reconocida que un taller pequeño, una marca mucho menos reconocida o que incluso trabaja para esas marcas reconocidas y al final son autónomos que tienen que contratar gente y al final eso también no lastra el sector del calzado, pero sí que lo desvirtúa en esa situación. Bueno, entonces creemos y yo creo que con la comisión que tenemos creada desde la negociación del convenio desde Comisiones Solarias de Industria, creemos que tenemos las cosas muy claras, llevamos gente muy veterana que lleva trabajando en el sector toda la vida, gente joven que ha entrado no hace mucho y está empezando a conocer el sector y tenemos que ser muy claros, muy claros y muy concisos y si tiene que haber 20 reuniones, 20 reuniones, pero ir a las administraciones con las cosas claras y decirle al gobierno regional este es el camino, por aquí tenemos que ir, necesitamos ayudas directas al sector que se vea repercutido en mejoras salariales y en mejoras de condiciones laborales en temas de prevención y al final ir un poco de la mano en ese sentido y volver a esos años prósperos que el sector del calzado también los ha tenido. ¿Podría decirme ahora qué edad tienen los más jóvenes? Bueno, pues los más jóvenes tendrán 40 años porque el que es más joven es diseñador o administrativo ya no hay un chico de 25 años o es escaso o es raro ver un chico de 25 años moldeando o montando punteras es complicado. Pues eso hay que buscarle una solución. Diego Belón, muchísimas gracias y mañana estaremos pendientes de esa reunión a ver cuál es el resultado y a ver si de ahí surge algún paso hacia adelante. Pues sí, esperemos que sí. Gracias a vosotros. Gracias, un placer. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora mismo, adiós. Bueno, pues vamos a saludar ya a Ana González. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida en esta nueva temporada. Chuchi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Enrique Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, buenas noches María. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de esa trágica noticia, de ese fatídico accidente que ocurría ayer por la noche en la autopista donde esta persona que estamos viendo, este kamikaze, chocaba frontalmente contra un coche y en ese accidente perdía la vida una mujer embarazada que perdía el bebé y ahí estamos viendo cómo quedaba el automóvil, el coche de esta mujer que iba de copiloto, su pareja parece ser que ha salido del hospital, pero nuevamente tenemos que hablar de un accidente mortal aquí en La Rioja, creo que son 13 las víctimas en lo que llevamos de año y que a mí me parece una barbaridad. Una noticia muy dura, no sé cómo podemos analizar esto, pero yo creo que es algo imperdonable, ¿no? Yo en principio desde la conmoción que produce un hecho como este y de la rabia, porque es uno de los accidentes en mi opinión que se podría haber evitado dado los datos que tenemos, pues me parece que de momento hay que dejar actuar a la justicia para ver lo que analicen, todo lo que tengan que analizar, mandar por supuesto las condolencias a la familia y supongo que conmocionada como nos hemos quedado todos con este tema, sí que a mí me gustaría insistir en la responsabilidad que tenemos los conductores como conductores, porque a veces nos enfadamos cuando vamos a salir un fin de semana y nos informa la DGT de que van a incrementar los controles de alcoholemia, los controles de drogas, que se incrementan los controles de velocidad y siempre tenemos esa suspicacia de que es por una cuestión recaudatoria y a mí me parece que eso es por la seguridad de uno mismo y la seguridad de los que van al lado, quiero decir, yo no tengo un problema en hacer un control de alcoholemia porque me va a aportar seguridad en el recorrido, porque los accidentes se van a producir, por eso se llaman accidentes, pero accidentes como este que podrían ser evitables producen una rabia inmensa e insisto yo en que la responsabilidad de los conductores es mucha y que todas las campañas que hagamos en esta línea son pocas y no pensemos en la recaudación y a ver cómo esquivo ese control de velocidad que sé que está en esa carretera, si te mandan que controles la velocidad es por algo, porque está demostrado que al reducir la velocidad se reduce el número de accidentes, pero esto, como dices, es casi, o sea, es provocado, ¿no? porque estamos hablando de una autopista que encima es de pago que tú piensas que está mucho mejor, exactamente, ¿cómo llegó a ir en dirección contraria durante 10 kilómetros? Bueno, primero, lamentar profundamente la pérdida de dos vidas que sin comérselo ni sin bebérselo se han ido por delante, se las han llevado por delante. Como decía, yo para mí es fundamental invertir en prevención, tenemos que tomar conciencia de que bajo estas circunstancias no se puede conducir, y hoy en día no solo la prevención, hay sistemas que te impedirían el arranque del coche si tú antes de arrancar haces un control de alcoholemia y das positivo. Entonces a lo mejor nos tenemos que empezar a plantear ciertos sistemas en nuestros vehículos que impidan que estas circunstancias se puedan dar, porque que se lleven por delante la vida de dos inocentes, eso son cosas que se hay que evitar por todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Es fundamental invertir en la prevención de estas tendencias suicidas que cada vez son más frecuentes en nuestra sociedad, y no solo desde el ámbito sanitario, tenemos que intervenir desde el ámbito educativo, desde el ámbito laboral, tiene que ser un ámbito totalmente global, y analizar por qué esas tendencias suicidas son cada vez más frecuentes en nuestra sociedad. Y tenemos además ejemplos claros esta misma semana. Yo, sí, en el Oroño, el chico que se subió la grúa, etc. Yo, no obstante, yo es que soy muy... En este caso, yo, en esto que están hablando ahora de alcohol cero, que están hablando si iban a bajar los tipos de alcohol cero, etc., yo es que lo bajaba desde ya. O sea, yo no admito en estos momentos que a una persona que lo pillen con alcohol o con drogas seis meses ni ocho meses ni nada, le quedaba el carnet de por vida. Es que ya no es que ponga en riesgo su vida, que bueno, pues si hubiera sido él solo y se sale, pues vaya tú. Pero una chica que había aprobado posiciones de profesora en La Rioja, que había conocido a su pareja de Logroño en su localidad de origen, y que se había venido aquí y que iba a empezar a dar clases, me han comentado, en la universidad laboral. O sea, que fíjate, todo el futuro por delante. Que venga este descerebrado, vecino de San Adrián, 46 años, y que se lleve por delante todas las ilusiones. Ese niño pequeño, es que yo pienso en ella, pero ese niño pequeño que tiene la vida por delante, y que a Dios, y que este señor, no sé cuánto le meterán o no lo dejarán de meter, pero es que yo a este señor lo tenía en la cárcel de por vida. Es que no puede ser que cojan 0,75 o 0,80, bueno, seis meses sin carnet y mil euros. No, 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 a ti te quitamos el carnet. Tú eres un peligro público número uno. Es que yo a veces voy conduciendo, Ana y Chuchi, y muchas veces voy despacio y digo, a saber cómo viene ese de frente. Porque no lo sé, igual viene una persona de estas que viene hasta arriba y te lleva y hasta aquí hemos llegado. Yo sería muy duro en el tema de las sanciones. Lo de 0 alcohol, yo no es que empezaría, ya que está debatiendo el Congreso, lo ponía desde ya. El que lleve de alcohol una milca, pero no, sanciones duras, de tiempo, o sea, usted no coge más el carnet y ya está. Y es así, Ana. Sí, tolerancia 0 en estos temas del alcohol. Pero no habéis oído quejarse a la gente ahora cuando dicen que van a bajar las tasas. Sí, sí, sí. ¿Las oído? Pero vamos a ver. No te va a dar ni para una cerveza. Pero que es que no hay que beber nada. La gente cuando se va a dar cuenta, cuando coges un coche, te juegas la vida, no tú ya solo, de los que llevas y de los que tienes enfrente. Pero como una cerveza ni media cerveza. 0, 0, 0, nada. Porque es así la cosa. Y además, aparte de tolerancia 0, es que queda la sensación, todos somos conductores y hemos cometido infracciones y tal, pero queda la sensación de que como que estos temas de tráfico quedan impunes. Yo sí. Y insisto, nosotros todos al final buscas la triquiñuela para que voy a dar 0, 7, pues voy por el camino. No, que es que... Tolerancia 0 con el tema del alcohol. Yo tolerancia 0. Tolerancia 0. Pero que no estén dando, mareando la perdida en el Congreso. Que lo pongan desde mañana. Sí, sí. No, no, te lo prometo. Y al que pillen, ¿qué es eso de 6 meses sin carne? Toda la vida sin carne. Que es que este hombre, yo no sé si tenía precedentes anteriores, que no lo sé, porque no lo puedo decir. Presuntamente dicen que sí. Pero tú imagínate que te cogen en vez de 2 de alcohol con 0, 50 y cocaína un poquito. No, no. Ese señor hay que quitarlo de la carretera. Sí. Es un peligro para los demás. Hombre, para ir como iba no sería la primera vez. No, no, que no era la primera vez. Que ya te digo que estos son todos reincidentes. Pues reincidentes, nada. El primero que pillen, usted, en autobús o en tren. Y ya está. Y se ha acabado. Y se ha acabado. La seguridad de todos. Y se ha acabado. La seguridad de todos. Que no hay debate. Ana, aquí no hay debate. porque te juegan su vida y la tuya, que es peor. Y la de los que van con él. Porque a veces no pasa nada, que ya lleva una cerveza. Y luego viene lo que viene. Además, también es cierto que cuando hablamos en los medios de comunicación de accidentes, pues, nunca hablamos, no lo tenemos y no lo debemos hacer, pero deberíamos pensar que detrás hay personas con nombres y apellidos, familias, como contaba él, que es que esto afecta a un montón de gente alrededor. Entonces, sí, sí, tolerancia cero con el alcohol y las drogas en la conducción y con los móviles. Que no pasa nada por llevar el móvil en silencio y hablarás cuando termines. Y todo esto nos debemos responsabilizar los conductores porque por muchas campañas que haga la administración, si buscamos la vuelta y nos pensamos que es para recaudar con las multas, pues, hemos perdido la batalla. Y, por supuesto, educación en todos los ámbitos con este tema. Bueno, pues, aquí no hay debate. Vamos a otro debate que es, hace unas semanas hablábamos de falta de profesores en formación profesional y hoy tenemos que hablar también en falta de profesores en la universidad. El Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Rioja ha denunciado esa falta de profesorado y también la demora en el sistema de contratación, lo que está provocando que a día de hoy todavía queden plazas por cubrir. Desde la universidad se asegura que en este momento solo hay una asignatura sin profesor y que desde la UR se han trabajado siempre en hacer más accesibles y atractivas las ofertas docentes de plazas temporales y a tiempo parcial. Vamos a verlo. Según el Consejo de Estudiantes el sistema de contratación de docentes en la universidad es largo y muchas plazas que se ofertan son de muy poca carga lectiva y de forma fragmentada. Esto hace que sea difícil compatibilizar el trabajo de docente en la universidad con otro lo que provoca escasez de candidatos y falta de profesorado. La semana pasada quedó desierta una plaza en economía y esto se debe a las malas condiciones laborales de los contratos de las plazas que hacen que queden muchos contratos muy pequeñitos y que profesores no tengan esa ventaja de venirse aquí a La Rioja para poder cubrirla en general porque son plazas para cubrir horas muy concretas y muy fragmentadas. Son plazas muy pequeñas de muy poca dedicación y además si eso lo añades que las asignaturas se fragmentan en muchas más plazas pues al final tienes ofertas de empleo muy pequeñas y bastante precarias. Desde la universidad aseguran que solo hay una asignatura sin profesor de las 478 que se imparten en la UR y que se cubrirá en dos días. Además afirman que se ha trabajado para hacer estas plazas temporales o a tiempo parcial más atractivas. Hemos sido la primera universidad de toda España que hemos conseguido la compatibilidad de los profesores sustitutos con la figura de funcionario público. Eso nos ha facilitado precisamente poder compaginar su trabajo principal con acudir a la universidad a sustituir a un profesor con reserva de puesto con algunas horas. Apuntan que en este sentido la UR ha sido un modelo a seguir ya que se implantó este procedimiento desde que entró en vigor la ley orgánica de universidades en abril de 2023. Bueno, pues nuevo caso de falta de profesorado y también que en breve va a estar ese pero que no hemos empezado el curso ahora, que ya llevan un tiempo los chicos sin profesor. hemos empezado casi hace dos meses y esto de intentar normalizar que a finales de octubre estén muchos alumnos sin profesor creo que es inaudito tanto por parte de la universidad como por parte del consejero cuando hace dos días dijo que faltaban cuatro plazas que por cierto no es cierto, faltan más plazas de las que dijo. El problema de la universidad lo ha resumido muy bien el consejo de estudiantes. en la universidad hay muchos muchas figuras de profesorado desde catedráticos profesores funcionarios luego dentro de los laborales se dividen en asociados en sustitutos en ayudantes a doctor hay muchas figuras. En concreto de los que estaban hablando de los profesores asociados el problema es el que decían la carga lectiva es muy escasa está muy fragmentada y el salario ridículo. Nadie quiere optar a un puesto de trabajo como ese es que es totalmente ridículo entonces claro que se convierten en plazas de muy difícil cobertura pero porque las condiciones laborales no son óptimas son totalmente ridículas y entonces se producen estos hechos que hay que darle solución evidentemente que hay que darle solución con previsión con previsión desde el inicio metiéndole más carga lectiva y regularizando esos salarios para que sean atractivas y haya profesores que puedan dar esas asignaturas. Pasa en la universidad pasa en en la enseñanza normal y pasa en todos los sitios tiene que haber previsión para contratar a los profesores que se necesiten para cubrir esas plazas lo que no podemos hacer ser los últimos en hacer los llamamientos encima los hacemos mal y para un año que nos habíamos adelantado a Navarra los hacemos mal lo retrasamos una semana y se nos adelanta a Navarra con lo cual todos los interinos se nos van a Navarra nos quedamos sin profesores y luego lo que no entiendo es eso normalizar lo que es imperdonable es decir que después de dos meses del inicio del curso haya alumnos que estén sin profesor eso no se puede no se puede tolerar hombre yo creo para empezar que nos deberíamos tomar un poco más en serio la enseñanza pública desde los tres años hasta la universidad lo segundo que hay que dignificar la labor la labor del docente y él entiende más que yo y ya en la universidad me pierdo con todas las categorías de profesorados que hay pero evidentemente el docente tiene que tener una seguridad laboral para poder ejercer su profesión que es que esto se arregla con más presupuesto supongo con más previsión con más presupuesto con programar los comienzos del curso o de otra manera porque al final todo esto repercute en la enseñanza que reciben los universitarios los chavales de la ESO o los de primaria me da igual dignificar la labor del docente que es que son una una profesión fundamentalísima me parece a mí en lo que es la formación de los ciudadanos de mañana me da igual en la universidad que en primaria y que tengan que reclamar a estas alturas de curso que les faltan profesores que tienen dificultad para contratar profesores luego acabar con todas esas interinidades que no entiendo si hace falta la plaza durante cuatro años porque sigue siendo una plaza interina me pierdo en los entresijos de la administración pero lo fundamental me parece que hay que dignificar la labor del docente teniendo planificado desde el principio de curso las necesidades que vamos a tener y por supuesto pagando a los docentes lo que corresponde a su trabajo claro es que si no hay carga electiva un problema por ejemplo un profesor asociado que le ponen cuatro horas lectivas a la semana y se las ponen una de mañana una de tarde y otra de mañana al jueves ¿cómo va a compatibilizar? porque si le dicen la posibilidad de tener un trabajo por la mañana y poder dar esas cuatro horas por la tarde pues seguramente que podría haber más candidatos para ocupar esas plazas pero si por 300 euros vas a tener que estar toda la semana para dar cuatro horas pues es evidente y luego si estás en otro trabajo que tengas la flexibilidad para poder ir a la universidad pero es que si te ponen de mañana y de tarde en el otro trabajo se acabó la posibilidad de compatibilizar Chuchi por lo que ha dicho Ana esto es un tema económico puro y duro económico como todo el gobierno de la Rioja acaba de hacer la transferencia más importante a la universidad de entre 53 millones de euros acaba de creo que ha sido la cantidad más importante en lo que llevamos de democracia que ahora va a tener dinero para poder hacer muchas cosas dicho esto la universidad se organiza autonómicamente ellos organizan sus puestos sus historias aquí la política no tiene nada que ver toma tus 53 millones de euros que es la cantidad más importante que ha habido hasta ahora y orgánízate a ver cómo se organizan en el tema de la secundaria la educación de los chicos etcétera que faltan profesores que pasa todos los años yo no sé por qué pasa pero todos los años terminan de completar las plantillas el IES Comercio acaba de completar su parte ¿es el IES Comercio? ¿es el IES Valle de Siracos? ¿es el Conservatorio de Música de los Doños? escucha que yo tú sabes más porque estás ahí ¿por qué pasa todos los años y con cualquier color político de cualquier sitio que todos los años terminan de formar poner profesores en el mes de noviembre? ¿por qué? ¿a qué se debe? ¿a falta de profesorado? ¿a falta de previsión? pero ¿qué pasa con cualquier color? directrices políticas segundo falta de personal en la gestión de todos estos temas que están agobiados y cada vez hay menos tercero previsión de las plazas que hay que ocupar es decir si yo saco un ciclo formativo tendré que saber qué profesores necesito para ese ciclo formativo si yo tengo ingeniero informático pero ¿qué pasa todos los años? claro entonces es una falta de previsión total o sea no se saben las necesidades pero todos los años cualquier político y no saben rectificar nadie pues nadie me pregunto a las pruebas me remito y luego es una falta de personal tremenda en el área que gestiona los trámites administrativos es un embudo se lleva denunciando estos máster que hay que hacer estos máster que tienen que hacer que te tienes que pagar por ejemplo el tema de informática que es donde más faltan siendo informático no puedes dar clases directamente te tienes que hacer antes un curso que te lo tienes que pagar tú un máster en la UNIR o en la universidad o en la UNED que vale 7 o 8 mil euros o 9 mil para dar clases bueno no se podía intentar en caso de que falten este máster ya lo están haciendo ya lo están quitando si lo están quitando santo y bueno porque parece que es una barrera que lo están quitando pues eso es importante ya lo están haciendo para que entren profesores porque no encuentran ninguno y ya lo están claro es que con ese máster fíjate tú que barrera luego tú decías que 53 millones que es la mayor asignación económica que se lleva a la universidad no te lo discuto pero es la que necesita la universidad yo no sé claro yo no tengo ni idea es que yo es lo que descubro yo he visto el número yo estoy de acuerdo contigo que es la mayor cantidad económica que se le da a la universidad pero es la que necesita la universidad el que gestione que gestione bien eso es el tema vamos a ver si la universidad para funcionar necesita 70 millones si le dan 53 es imposible que gestione yo no sé si necesita 70 pero es la vez que más han dado que yo lo desconozco que sea la vez que más han dado no te lo discuto imagino que el rector le habrá dicho al gobierno lo que tenemos que saber es cuál es la necesidad de la universidad para que funcione tú en tu sindicato dices necesito un millón de euros para poder tener el funeral y tú lo sabes me imagino que el rector de la universidad le dirá al presidente de gobierno necesito esto pero en todos los sitios hacen unas previsiones económicas yo para sacar adelante lo que tengo necesito tanto dinero y lo pide y ahora le han dado la mayor asignación económica sin discusión pero es lo que necesita la universidad para funcionar imagino que sabrán eso es lo que tendríamos que saber si con esto se puede solucionar el problema de la universidad pero el problema de la universidad el problema de la educación en general cuánto dinero se necesita para que la educación que le damos a nuestros hijos sea de calidad la educación pública que le damos a nuestros hijos sea de calidad porque las administraciones no se tienen que regir por parámetros económicos de eficiencia económica se tienen que regir por parámetros de servicio a la ciudadanía que es totalmente distinto vamos a dejarle a Ana yo quería añadir una cosa desconociendo los entresijos las telas de la universidad en concreto pero si una reflexión general sobre los servicios públicos y en este caso sobre la educación pública y si que difiero un poco contigo no todos los gobiernos gestionan en mi opinión igual el tema de lo público porque yo hay momentos que considero que gestionar lo público como si fuera una empresa privada no es de recibo lo público y sobre todo en el tema de la educación o la sanidad no tenemos que esperar que nos dé beneficios nos tiene que dar una rentabilidad social a otros niveles y entonces no podemos escatimar que de acuerdo que las posibilidades económicas no son infinitas si le han dado 53 millones le han dado la cantidad mayor pero no podemos gestionar lo público como si fuera una empresa privada porque la empresa privada busca sus beneficios y aquí los beneficios que buscamos son de otra manera entonces no podemos tener a un profesor intentando de estos que necesitamos no sé se llaman asociados efectivamente para completar determinadas materias pagándole 300 euros y que se organice cuatro horas a la semana alternándolo con su puesto de trabajo o no podemos tener un montón de profesores interinos cuando profesores hay y de la prueba es que a 240 plazas que se han convocado este año para formación profesional y primaria se presentarán 3.000 o 4.000 y yo creo que hay que empezar a gestionar lo público con otro escucha que es competencia exclusiva de la UR los políticos políticos poco pueden decir competencia de la UR es la gestión económica de ese dinero que se le ha dado el dinero que tiene no es competencia de la UR es el que se lo da es una decisión política permitir que la UNI pueda dar titulaciones presenciales haciendo competencia con una universidad pequeña como es la nuestra que a lo mejor aquí no necesitamos otras titulaciones sino potenciar las tecnologías las ingenierías con la agricultura no nos vaya a pasar como con las plantaciones de viñedo venga a poner plantaciones y ahora las tenemos que arrancar no lo sé es lo que me refiero cuando hablo de la gestión de lo público también hay que ser un poco coherentes con lo que hacemos mira un problema de lo que tenemos en las administraciones es la falta de profesionales sanitarios sobre todo sobre todo médicos y se está hablando mucho de que se va a hacer una facultad aquí en La Rioja para formar a más médicos poco vamos a hacer con una facultad en La Rioja si no miramos las plazas MIR para ingresar luego en la sanidad pública el embudo son las plazas MIR no la falta de médicos aquí hay unas plazas asignadas todos los años lo he dicho en esta mesa todos los años salen por poner un ejemplo 7.000 plazas para médicos MIR y se presentan 15.000 es decir hay el doble de personas que de plazas mientras no ampliamos esas plazas ya podemos crear todas las facultades que queramos que no vamos a solucionar es un problema de médicos es un embudo el MIR es un embudo claro es un embudo que criba a mucha gente eso es cierto entonces mientras no se solucione el problema MIR ya te digo podemos crear todas las facultades que no terminan de arreglar nunca nadie del color que sea siempre estamos chocándonos con ese MIR y otra cosa que me refiero avanzando en esto de lo público no sé si voy más allá o me salgo del tema la creación de la posible facultad de medicina que de acuerdo que las competencias las tiene cada comunidad autónoma en sanidad y en educación a lo mejor no necesitamos tener una facultad de medicina para 300.000 habitantes y es mejor concertar entre comunidades autónomas que yo tenga un servicio no tengo ni idea de nefrología y que pueda atender a mis pacientes no lo sé es a lo que me refiero cuando hablo de gestionar lo público hay que gestionar lo público pensando en los beneficios sociales que nos va a dar no en los beneficios económicos bueno pues ha quedado claro veremos a ver qué pasa con el nuevo rector ahora que empiezan las o rectoras o rectoras eso es veremos a ver qué pasa bueno vamos a cambiar de asunto vamos a hablar de las tasas del ayuntamiento de Logroño que ha presentado hoy su proyecto de ordenanzas fiscales para 2025 el objetivo actualizar precios por ejemplo se sube la categoría a la zona del casco antiguo que pasa de quinta a primera en cuanto a la ocupación del suelo público por terrazas y veladores ¿qué significa eso? bueno pues que van a pagar el triple del precio actual es decir de los 8,80 actual van a pagar 24 euros el metro cuadrado el ayuntamiento incrementa las tasas y los precios públicos un 2,3% vamos poco a poco adecuando los costes de esas tasas y precios públicos a el coste real de los servicios tal como nos indica la ley de estabilidad presupuestaria además además se ha revisado la tasa por ocupación de terrenos de uso público con terrazas y veladores revisión que afecta especialmente al casco antiguo que pasará de pagar casi 9 euros por la ocupación de las terrazas a casi 25 euros esto se debe a que el ayuntamiento ha cambiado la categoría de esta zona que pasa de quinta a primera ¿por qué hemos querido sacar el centro histórico? porque el centro histórico en este momento las terrazas eran las más beneficiadas de la ciudad por la afluencia de público y de visitantes y las que menos impacto tenían en este momento en las cuentas públicas el consistorio espera incrementar en 100.000 euros los ingresos por esta tasa más o menos en torno a unos 100.000 euros más si se mantienen los metros cuadrados de terraza que tenemos ahora en la ciudad pero fíjese usted que en esta tasa el ayuntamiento de Logroño no va con un afán de recaudar más sino quizás de ordenar lo que tenemos ahora en metros cuadrados en cuanto a los impuestos sigue la política de reducción con el objetivo anunciado de bajarlos un 10% en esta legislatura el IBI en dos años descenderá un punto y medio al igual que la plusvalía que baja un 2,5% mientras que los impuestos de actividades económicas construcción y el de vehículos se congelan en este momento al final del año 25 habrá casi un millón de euros en dos años de IBI que los ciudadanos ya no van a tener en sus recibos y que van a tener a su disposición gracias a la puesta en marcha de la administración electrónica no será necesario pedir al ciudadano documentación habitual sobre todo a la hora de solicitar bonificaciones lo que supondrá un salto importante en cuanto a rapidez y eficacia en la tramitación bueno pues esas son las tasas previstas para 2025 nos vamos a centrar en una por focalizar el tiro en las terrazas no sé si los hosteleros lo van a ver como un castigo hacia las terrazas si lo veis vosotros como para que no haya tantas terrazas por esa polémica que hay con ellas ¿cómo lo veis? si mira yo es que en el texto de las tasas los impuestos los IBIS los venía que lo bajamos que lo subimos que me lo den pensionistas pues que es que tengo mucho mucho enfado siempre con la administración mira al final el que va a pagar todo esto todo esto todo esto somos los logroñeses porque si yo subo las tasas del casco antiguo de las terrazas porque hace mucho ruido y así dejo a los vecinos contentos porque siempre buscan ellos su parte de voto mira les hemos subido a las terrazas porque como se hacen tanto ruido para que vean que tienen que pagar y el que pagaba 2.000 6.000 el señor restaurador o el señor del bar que ha hablado con uno hoy dice muy bien sube mis 6.000 el café ¿cuánto vale? 1.20 1.30 echa la ley echa la trampa subirá el precio el café subirá el precio de la cerveza subirá el precio de todo y al final él seguirá teniendo su ruido su terraza su tal y seguiremos pagando los ciudadanos logroñeses y esto yo lo enlazo si quieres con otro tema yo creo que todas las corporaciones tanto unas como otras me da igual del color que sea según llegan casi todas y esta lo hizo en el 2023 se subieron el sueldo los señores concejales entre un 15 y un 50 y hay creo que 27 concejales pero por qué tiene que tener logroño 27 concejales no puede tener 16 o 15 o 14 y empezar a reducir el gasto por ahí que seguramente nos ahorraremos creo que nos cuestan 4 millones de euros al año estos señores concejales bueno pues vamos a reducir por ahí en vez de decir y bajamos el IBI el 1,5 y se queda tan tranquilo el señor el 1,5 en 300 euros que lo he calculado son 4,50 me van a quitar 4,50 cada ciudadano que paga 300 que ya está bien del recibo hombre un poquito de de por favor ustedes reduzcan gasto gasto suyo personal gasto que les estoy diciendo y luego a los impuestos a los señores logroñeses que tenemos impuestos de izquierda circunstanciales de todo tipo tengan un poco de por favor que le suben a los bares pero si no hace falta subir a los bares si como ustedes gasten menos pasa lo mismo hay que bajar los gastos de los políticos hay que reducir políticos hay que intentar facilitar la vida a los ciudadanos hay gastos importantes como la luz en Logroño que no se ve que te lo he dicho que te lo he dicho María no se ve en Logroño va a haber accidentes la gente se cae por las calles porque en las acelas están fatal las baldosas y eso vale poco eso se puede arreglar con poco y las personas mayores como yo se mueren de caídas cuando se caen y eso es lo que digo yo que vamos a ver a lo pequeño y quitar lo mayor yo creo que lo que han quitado es el chocolate del loro mirad ya para terminar yo os dejo tengo un tema de plusvalía con el ayuntamiento yo tenía una minusvalía en una venta tengo escritura en 200.000 y vendo por 150.000 tengo menos 50.000 hago toda la documentación presento los papeles al ayuntamiento yo tan feliz y me encuentro con un papel a de la plusvalía que tengo que pagar 400 euros que es que los valores de entonces no son los valores de ahora y entonces digo pero bueno pero si es que no ve que tengo menos 50.000 no 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 usted esto está mal hecho porque tiene que pagar digo bueno pues pues voy a recurrir dice no no primero pague y luego recurra he pagado los 400 euros he recurrido me dijo no cualquier papel vale para recurrir hago un documento lo presento y a los 3 o 4 meses me contestan es que no lo ha hecho usted modelo oficial y he tenido que volverlo a hacer el modelo oficial y digo pues ahora no lo va a hacer la máquina ahora lo voy a hacer es la administración ahora voy a hacer escrito todavía no me han contestado seguramente pagaré pero es que es así con lo que me chocas con eso yo creo que es que nos mienten nos engañan y para el final Ana y Chuchi pagamos los logroñeses bueno que lectura estáis de acuerdo con Enrique en parte de acuerdo en todo no en parte yo tampoco que vamos a pagar los logroñeses los de los que nos vayamos por esa zona indudablemente que al final nos repercutirán el precio en el café que nos tomemos en la cerveza que nos tomemos nos lo van a nos lo van a repercutir por otro lado entiendo que yo no sé cuál es el objetivo principal que tiene el ayuntamiento si es reducir el número de terrazas si es reducir el número de metros si es reducir el número de clientes que por esa subida de precios se pueden ir a otras zonas no sé cuál será el objetivo pero el casco antiguo de las ciudades el de Logroño también es el que más servicios públicos ofrece pues está el teatro está todos los servicios y hay un concierto está ahí pues es normal que esos establecimientos tengan más afluencia de gente entonces también es normal que paguen algo más no sé si es tan asajarado como el triple o lo que sea pero es normal que paguen que paguen algo más no lo sé ya veremos a ver yo a mí lo que me tiene eso es saber qué es lo que persigue la ayuntamiento yo creo que ha hecho un guiño al casco antiguo al ruido al ruido un guiño de esa manera yo también lo veo un poco por ahí yo espero que el objetivo vaya también por ahí un poco tenemos que ir tomando medidas para paliar de esa manera punto uno que hay que reordenar el tema de las terrazas a mí me parece fenomenal y en mi opinión hay que reducir el número de mesas por terraza porque hay calles que son una terraza permanente en mi opinión punto uno punto dos que nos por supuesto los hosteleros supongo que no estarían de acuerdo y como dice él de alguna manera nos lo repercutirán y en el casco antiguo más que en ningún sitio es un poco reorganizar no solo las terrazas sino los bares de copas de la noche el ruido yo no soy vecina del casco antiguo pero yo lo entiendo eso hay que controlar un poco punto tres no comparto con él que con la subida de los sueldos podríamos hacer grandes cosas a mí me parece muy bien que los políticos cobren para que se dediquen a trabajar lo que a lo mejor les tenemos que exigir es que tienen un sueldo que cobren y que nos expliquen lo que hacen y luego lo que no se puede tampoco por otro lado y el alcalde en el debate del estado de la ciudad lo decía el otro día insistir todo el rato en que vamos a bajar impuestos si bajamos impuestos ¿cómo pagamos los servicios? que me lo digan que no nos bajan no podemos no recaudar que dicen que bajan pero que no bajan que te bajan por aquí y te suben por allá porque se suban las tasas lo que sube el IPC me parece una medida correcta pero no podemos andar que no vamos a subir impuestos ni tasas porque de algún sitio tiene que salir el dinero estoy de acuerdo que los ayuntamientos llevan años reclamando un sistema de financiación como Dios manda porque son la primera administración a la que va el ciudadano pero luego también hay que pedirles responsabilidades a los políticos en los presupuestos del año pasado este gobierno municipal nos hablaba de más de 30 millones de inversión de ellos nueve iban a ser con créditos creo recordar y el resto a través de la enajenación de terrenos que terrenos hemos vendido ninguno hemos podido para recuperar esa inversión ninguno entonces las arcas municipales ahí voy yo a los políticos hay que poner los objetivos son previsiones son previsiones no no el papel lo aguanta claro el papel lo aguanta todo no son inversiones reales en la empresa privada te ponen objetivos aquí en el sindicato te ponen objetivos y a los políticos y a los políticos había que poner objetivos y en función de esos objetivos por ejemplo usted señor de urbanismo alcalde concejal cuánto cuántos edificios cuántos dólares cuántas viviendas cuánto ha traído para aquí pues 3 millones 8 14 venga pues usted tiene que su sueldo más un poquito más objetivos que es que no les ponen objetivos que para ir al ayuntamiento y sentarse ahí con el tetris y con el sudo qs hacerlo eso vale cualquiera yo quiero que cobren escucha yo quiero que cobren mucho pero que me demuestren que ese dinero está bien invertido porque mira yo prefiero 5 políticos a 300.000 que 100 políticos a 1000 porque esos no me resuelven nada no yo yo creo que trabajan cada uno pone su buena voluntad en trabajar el sueldo que no sea mucho que sea que les corresponda algunos van pero es lo que decíamos algunos van y nos han dicho en los presupuestos que el papel de los presupuestos lo aguanta todo todo nos dicen que vamos a recaudar para las inversiones del año pasado o sea de este año en ejercicio iban a ser las más grandes cuánto hemos recaudado bueno pues que nos explique el concejal correspondiente que ese es un trabajo pues mire teníamos previsto recaudar 20 vamos a decir y solo hemos recaudado 10 entonces como nos faltan estos 10 millones pues tenemos que hacer quiero decir al que ha perdido a los 6 millones de euros de la calle a Portugal no, no, no pasan en ayudas a la dependencia los 6 millones de euros que vamos a perder en los fondos europeos había que pedir alguna responsabilidad que lo vamos a pegar también los ciudadanos logroñeses el tema habrá que pedir responsabilidades oiga usted que ha perdido esto póngalo o búsquelo o solucionenlo a pagar otra vez el riojano el logroñese salió elegido como alcalde con con en su programa quitar lo que estaba no no lo llevaba no entonces le puede exigir responsabilidades si lo hubiese llevado en su programa y le hubiesen votado mayoritariamente llevándole su programa el carril el carril de avenida por su manera una de las primeras si lo llevaba en su programa que responsabilidad si lo llevaba en su programa que responsabilidades le vas a pedir si él ha dicho que lo iba a quitar llega alcalde y lo quita pero escucha pero no nos avisó a los ciudadanos las consecuencias claro si pone si lo quito pierdo 6 millones de euros están de acuerdo igual no no sale alcalde a ver lo que a ver lo que dice bueno seis por ahí y otro un millón y medio que nos engañan ellos tienen una responsabilidad ellos tienen una responsabilidad y nosotros como ciudadanos también a lo mejor de dirigirse la pero no hacemos un seguimiento de todos estos temas y ya he partido de la base de que es cierto que los ayuntamientos necesitan una financiación como Dios manta esto lo vengo yendo yo toda la vida porque es donde primero vamos los ciudadanos a solicitar lo que necesitamos pero un cumplimiento de las cosas porque de esos 31 millones que hemos invertido en este año que estamos a punto de terminar ¿y qué responsabilidad se le pide en ese político que se equivoca y hace perder a la ciudad 6 millones de euros en fondos europeos? ¿se le pide alguna responsabilidad? es que esto es como tira con polvora del rey pero es que se tira con polvora del rey Chuchi o no se tira con polvora del rey si no lo llevaba en su programa y no lo había explicado en su programa desde luego por eso te digo que el político bueno tiene que estar bien pagado porque ese nos da riqueza y nos da otra cosa trabajo empresas lo que sea pero el que mete la pata usted ha metido la pata y luego bueno nos parecerá unos a otros que esté bien pagado para que haga su trabajo pero que lo haga que no nos cueste no como el de los profesores porque el café el café se ve a las terrazas lo vamos a pagar nosotros los 6 millones de euros si los devolvemos lo vamos a pagar nosotros y al final todo lo pagamos nosotros ya está bien que alguna vez tengan ellos alguna responsabilidad digo no nos va a dar tiempo pero viene un poco a colación también y ya con eso terminamos la lucha entre Sánchez y Ayuso que decíais que se pongan a trabajar y están más pendientes hay muchos que lo piensan así que están pendientes más de ir al juzgado y denunciar al uno y al otro que de ayudar y trabajar a los ciudadanos como yo no estoy de acuerdo con el tú más o sea es que estamos en un momento de y tú más porque tú hiciste esto brevemente no brevemente porque tú hiciste el otro vamos a hacer política de altura que es que no hay políticos de altura que sí que Bárcenas por aquí que si el ábalos por allí que el fiscal por aquí que el otro por allí vamos a olvidarnos de todos estos temas que sí parece que Ayuso no vaya a la reunión en día fatal porque creo que hay que respetar las instituciones y hay que ir la constitución obliga a la colaboración entre instituciones y Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid de todos los madrileños luego yo hago otro análisis que ya no sé si es una guerra de ella con Sánchez o de ella con Feijó porque hemos entrado en unos enfrentamientos personales que están influyendo en la administración pero si lo sufre María aquí los miércoles el otro miércoles estuvisteis muy bien que se llevó la cosa bien pero los miércoles bien los portavoces no se entiende nada empiezan no se escuchan uno se dice al otro el otro se dice al otro pero que sacan en positivo en claro del tema pero escuchar al de enfrente que algo dirá bien y dicen es que es todo destruir lo que dice el otro hombre eso es la política que lleva pero es que si dice algo el otro lo contrario así nos va estos encuentros institucionales deben producirse aunque no estés de acuerdo con el contrario porque igual del encuentro institucional tiene que salir un acuerdo porque le estás gobernando tú y tú el clima es de guerra política estás pidiendo una conferencia de presidentes y te niegas a ir a hablar con el clima es de guerra política continuada y el tú más pues así está la cosa no, no, así nos va no, no, así nos va así nos va bueno, pues lo dejamos aquí gracias a los tres como siempre gracias y a todos ustedes les dejamos con nuestros compañeros de deportes adiós, buenas noches i i i i i i ¡Gracias!